Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo. Para mí siempre es un placer poder saludar, de poder compartir informaciones muy importantes con todos ustedes. Ya somos 83,450 las personas que han decidido apoyar todo este contenido, todo este esfuerzo que nosotros estamos realizando. Cuando suscribiéndose, suscribiéndose a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones, es la forma de usted apoyar todo esto que nosotros estamos haciendo. Hay mucha gente que ven los videos y no se han suscrito, señores. Le invitamos a que nos apoyen. Eso no le cuesta nada a ustedes y a nosotros nos ayuda bastante y nos motiva a seguir brindándole más contenidos. Vamos a ver, señores, 10 casos de aulas bastante interesantes que nosotros preparamos, que nosotros elaboramos para todos ustedes. Me habían pedido, profesor, trate de casos de aula, un taller de casos de aula. Pues aquí vamos a iniciar con algunos casos de aula, pues bastante interesantes. Me parecen a mí, no sé a ustedes. Bien, señores, aquí nosotros tenemos, como ustedes ven, este material solamente tiene 10 casos. Nosotros no lo hemos concluido, no lo hemos terminado, pero estamos en ese proceso. Queremos ver qué tal le parecen a ustedes para luego seguir agregando más casos, ¿verdad? A este material. Aquí tenemos el primer caso, dice. Señor García, maestro de tercer grado, nota que varios estudiantes tienen dificultad para entender las fracciones. ¿Qué estrategia pedagógica debería utilizar el señor García para ayudar a los estudiantes a entender este concepto? La opción A dice que el señor García debe pasar al siguiente tema y revisar las fracciones más adelante en el año. La opción B dice que el maestro García debe continuar enseñando las fracciones del mismo modo, esperando que los estudiantes finalmente comprendan. La opción D dice que el señor García debe utilizar los materiales concretos y ejemplos de la vida real para enseñar las fracciones. Y la opción D dice que el señor García debe dar a los estudiantes más tareas sobre fracciones. Señores, la situación es que él ha notado que los estudiantes tienen dificultad para entender lo que son las fracciones. La estrategia pedagógica más correcta en este caso es que el señor García, el profesor García, utilice materiales concretos y ejemplos de la vida cotidiana para de esta forma enseñar las fracciones. Explicando esto de esta forma va a hacer que los estudiantes estén como más familiarizados con el concepto de fracciones y cómo se resuelven la misma. Entonces, la opción correcta, señores, es la opción C. ¿Verdad? Estamos claros. Vamos a ver el segundo caso que tenemos acá, que es bastante interesante también. Bien, dice aquí, la señora Rodríguez, maestra de segundo grado, tiene un estudiante, el estudiante se llama Juan, que parece desinteresado y rara vez participa en las actividades de clase. ¿Qué estrategia pedagógica debería utilizar la señora Rodríguez para aumentar la participación de Juan? La opción A dice que debe ignorar la falta de participación de Juan y centrarse en los otros estudiantes. La opción B dice que debe castigar a Juan por no participar. Y la opción C dice hablar con Juan sobre su falta de participación y tratar de entender las causas o qué causa eso. Y la opción D dice informar a los padres de Juan sobre su falta de participación y pedirle que le reprendan, o sea, le castiguen por eso. Señores, aquí está obvio que la opción correcta es la opción C. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo un estudiante, yo tengo un estudiante que casi no me participa, es muy tímido y la participación tiene una valoración importante en mi calificación, pues lo primero, lo primero que nosotros debemos hacer como docentes es hablar de manera personal con ese estudiante, a ver qué está, qué es lo que está pasando, por qué no está participando, cuáles son los motivos, cuáles son las causas, cuáles son las razones. Y luego de conocer todo eso, el papel mío como docente es ayudar y colaborar para que ese estudiante en cualquier situación que esté pasando, pues pueda salir de ella y ser un mejor estudiante. Entonces, eso de castigarlo porque no está participando, eso de ignorarlo y seguir dando mi clase, eso no es una estrategia pedagógica adecuada a este caso, a esta situación. Vamos a continuar, señores, con la número tres de este material, este pequeño material que nosotros hemos elaborado, claro está, y dice aquí, La señora Soto, maestra de ciencias de secundaria, ha notado que sus estudiantes tienen dificultades para recordar y aplicar conceptos complejos. ¿Qué estrategia pedagógica debería emplear para mejorar la retención y aplicación de estos conceptos? Vamos a ver, opción A, incrementar la cantidad de exámenes, opción B, castigar a los estudiantes que no recuerden los conceptos, opción C, dice, simplificar los resultados, simplificar los conceptos a un nivel más básico, y opción D, dice, incorporar actividades prácticas y experimentos para ilustrar los conceptos. Fíjense, eso de incrementar los exámenes y castigar a los estudiantes, yo lo voy a descartar, porque eso no es una estrategia como que encaje en esta situación que me están planteando, porque los estudiantes presentan o tienen dificultades de recordar y aplicar esos conceptos. Una mejor forma para que los estudiantes recuerden y apliquen los conceptos es incorporar actividades prácticas y experimentos reales, ¿verdad?, que ilustre los conceptos. Vamos a poner un ejemplo, ellos no están, ellos no comprenden el concepto de densidad, por ejemplo, pues qué mejor forma de entender el concepto de densidad que a través de un experimento, donde los objetos más densos se van a ir al fondo, los menos densos se van a quedar flotando, etc. Eso es un experimento que les va a ayudar a esos estudiantes a entender mejor el concepto de densidad, y así como cualquier otro concepto de ciencia. ¿Por qué estamos en ciencia? Pero si lo llevamos a otras áreas, las actividades prácticas y los experimentos son una de las mejores formas para que los estudiantes comprendan y puedan aplicar los conceptos aprendidos. Vamos a continuar con la número 4 de este material, me parece. Me dejan en los comentarios qué tal le está pareciendo este material, que como lo ven, si podemos seguir generando más casos de este tipo, de manejo de aula, de manejo de contenido, de manejo de estrategia, etc. Me dejan saber en los comentarios para nosotros continuar. Dice aquí, el señor Pérez, maestro de inglés en secundaria, se da cuenta que un estudiante recién llegado de otro país tiene dificultad con el idioma y se queda atrás en las tareas. ¿Cuál sería el mejor enfoque para el señor Pérez? O sea, ¿cuál será el mejor enfoque que debería darle el señor Pérez, que es el profesor, a esta situación? Dice la opción A, ignorar el problema y tratar al estudiante como el resto de la clase. La opción B dice, retirar al estudiante del aula hasta que su inglés mejore. La opción C dice, ofrecer materiales y tareas adicionales para que el estudiante practique en casa. Y la opción D dice, trabajar con el estudiante de manera individualizada y buscar estrategias de apoyo para su aprendizaje del idioma. Señores, el asunto de ignorar al estudiante no es una estrategia, no es un enfoque adecuado que debe darle el maestro. Eso estamos bien claros. El asunto de retirar al estudiante del aula hasta que el inglés mejore. Si tú lo retiras de la clase de inglés, como tú pretendes como docente, o sea, que tú pretendes como docente sin recibir inglés, su inglés vaya mejorando. Eso va a ser imposible. ¿Verdad? Ofrecer materiales y tareas adicionales para que el estudiante practique en casa tampoco lo va a ayudar porque él va a estar practicando algo que él no sabe, porque él no sabe el inglés, no domina el inglés. Lo correcto sería dejar, trabajar con el estudiante de manera individualizada, personalizada, vamos a decirlo así, y buscar estrategias de apoyo para su aprendizaje del idioma. Esa es la estrategia, ese es el enfoque que debe darle el docente cuando tenga una situación de aula como esta o parecida. Buscar soluciones, trabajar con ese estudiante de manera individualizada, buscar estrategias de apoyo para que su aprendizaje, para que el aprendizaje de ese estudiante en esa asignatura, en este caso el idioma, pues vaya mejorando. Vamos a continuar, señores, con la número 5, que es un caso de aula bastante interesante también. Ok, solamente son 10, solamente son 10. Ustedes me dicen si les están gustando estos casos, si lo ven bastante interesante, si están aprendiendo cosas, estrategias nuevas o qué les parecen. Déjenme en los comentarios. Dice aquí, el señor Moreno, profesor de matemática de secundaria, nota que a pesar de que sus estudiantes logran buenos resultados en los exámenes, no pueden aplicar los conceptos matemáticos en situaciones prácticas. Escuchen bien, los estudiantes les va bien en los exámenes, pero esos conceptos matemáticos que ellos desarrollan en los exámenes no pueden aplicarlo en la práctica. ¿Qué estrategia pedagógica podría ser efectiva para manejar esta situación? Vamos a ver. Dar más ejercicios prácticos. Opción A. Opción B dice, implementar estrategias de aprendizaje basado en problemas. Opción C. Realizar exámenes más difíciles. Opción D. Ignorar la situación ya que los estudiantes obtienen buenos resultados con los exámenes. Miren, y la opción A, que dejar más ejercicio. A ellos les va bien en los exámenes, los estudiantes tienen éxito, les va bien. El problema de los estudiantes es que esos conceptos no pueden aplicarlo a situaciones prácticas. Entonces, la mejor forma de que esos estudiantes puedan aplicar todo ese conocimiento que ya tienen, porque les va muy bien en los exámenes, tienen muy buenos resultados, es implementar la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Porque la estrategia de aprendizaje basado en problemas va a ayudar a que los estudiantes puedan aplicar todos esos conocimientos, todos esos conceptos, a solucionar problemas concretos del entorno. ¿Estamos claros? Entonces, la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en problemas es la estrategia pedagógica más efectiva para dar solución a esta situación. ¿Estamos claros? Vamos a continuar, señores. Dice la número 6 aquí. La señora Torres, profesora de matemática de quinto grado, tiene un estudiante, el estudiante se llama Luca, que se distrae fácilmente durante las lecciones, o sea, durante las clases. Opción, perdón, preguntan aquí. ¿Cuál de las siguientes estrategias podría ser más eficaz para ayudar a Lucas a mantener la concentración? Opción A dice, sentar a Luca en la parte trasera del aula para que no se distraiga a los demás estudiantes. Opción B dice, regañar a Luca cada vez que se distrae. Opción C dice, trabajar con Luca para desarrollar estrategias de gestión de la atención, como tomar nota activa, como tomar nota activa, obtener un objeto para manipular durante las lecciones. Y dice la opción de ignorar el problema y esperar que Luca aprenda a concentrarse por sí mismo. Señor, eso está más que claro. Si usted tiene una situación con un estudiante de déficit de atención, que no se concentra, se distrae fácilmente, lo principal es trabajar con ese estudiante para desarrollar estrategias de gestión de la atención, porque así usted va a lograr tener el estudiante concentrado en su clase. Entonces, la situación correcta, señores, la opción C, a esta situación, la mejor estrategia, la estrategia más eficaz para ayudar a Luca con la concentración es trabajar con Luca para desarrollar estrategias de gestión de la atención, como tomar notas o tener un objeto donde él esté manipulando durante las lecciones, así como que él no pierde la concentración. Estudiantes se concentran así. Pero bueno, vamos a continuar, señores. Vamos a continuar con la número 7, caso número 7. Dice aquí señor López. El señor López, maestro de sexto, se da cuenta de que hay un estudiante que se llama Pedro que suele interrumpir las clases con comentarios inapropiados. Todos tenemos un Pedro en el aula, un muchacho así que interrumpe la clase, un comentario inadecuado. Entonces, vamos a ver cuál sería la mejor manera de manejar esta situación. Es una situación de comportamiento, señores. No es una situación de conocimientos académicos o una situación académica. Ese niño tiene una situación de comportamiento en el aula. Es una situación conductual, ¿verdad? Entonces, opción A, ignorar a Pedro y seguir dando la lección. Hay muchos docentes que hacen eso, lo ignoran y siguen dando su clase. Y como que él no está ahí, pero eso no es lo correcto. Dice la opción B, expulsar a Pedro de la clase cada vez que interrumpa. Hay otros maestros que hacen eso. Usted está interrumpiendo, váyase de ahí, váyase de mi clase. Tiene cinco puntos menos, tal cosa. Ok, pero no es lo correcto. Dice la opción C, hablar con Pedro en privado sobre su comportamiento, intentar encontrar soluciones juntos. Y la opción D, dice, castigar a Pedro dando más tareas. Señores, la opción correcta aquí es la opción C. Lo que usted debería hacer como docente es hablar con ese estudiante en privado, hablar sobre ese comportamiento que él está teniendo, e intentar entender, intentar entender o entender lo que él le va a explicar, o sea, escuchar al estudiante por qué se está comportando de esta manera. Cuando usted hable privado con él, él no va a sentir quizás vergüenza. Hay muchas veces que se desbordan porque están pasando situaciones familiares o personales muy difíciles. Y esa es la forma de ello notarse, hacerse notar en el aula, ¿verdad? O hacerse notar de como que dice, estoy aquí. Entonces empiezan a tener ese comportamiento en el aula. Si usted como docente lo llama a parte de forma privada, habla sobre su comportamiento, le pregunta qué le pasa, por qué actúa así, guía y trata de entenderlo y escucharlo. No juzgarlo, entenderlo y escucharlo, y luego buscar soluciones juntos. Yo creo que sería la mejor estrategia, sería la mejor manera de manejar esa situación de comportamiento. Vamos a continuar, señores. Vamos a continuar con la número 8 de este material. Dice aquí la señora Ramírez. La señora Ramírez, profesora de secundaria, observa que algunos estudiantes forman grupitos excluyentes, los cuales, lo que está causando, perdón, tensión y conflicto en el aula. Señora Ramírez, profesora de sexto de secundaria, sexto, no dice sexto, sino de secundaria, cualquier curso de secundaria, ve que se forman grupitos en el aula y excluyen a algunos estudiantes. No quiero trabajar con fulano. Entonces aquí dice, ¿cuál es la siguiente estrategia que debería emplear la señora Ramírez para mejorar la cohesión y la inclusión en su clase? Opción A, ignorar el problema y esperar que los estudiantes lo resuelvan por sí mismos. Eso es un error, señores. Usted no puede ignorar una situación como esa en un aula, usted siendo docente. Opción B, castigar a los estudiantes que forman grupitos también. Ese es otro error. Usted no puede agarrar y castigar a esos estudiantes por ese comportamiento porque estaría castigando a un grupo y premiando a otro. Usted tiene que saber lo que está pasando ahí. Usted no puede actuar ni que voy a castigarte. Tiene 10 ejercicios más de matemática. No, no, eso no es así. Vamos a ver la opción C. Facilitar actividades de equipo y proyectos en grupo mezclando, mezclados para promover la interacción y la colaboración entre los estudiantes. Y la opción de, dice, separar físicamente a los estudiantes que forman grupitos. La opción más correcta es usted como docente. Ya usted sabe que hay una situación en su aula. Entonces vamos a tratar de trabajar las actividades en equipo, las actividades grupales, actividades que permitan mezclar a todos los estudiantes y que para que ellos tengan mejor interacción y mejor colaboración entre ellos. Esa es la estrategia correcta que debería usar esa maestra. Vamos a continuar, señores. Bueno, señores, vamos con el número 9, caso número 9. Dice aquí el señor Vega, profesor de geometría en la secundaria. Se da cuenta de que muchos de sus estudiantes tienen dificultad con las lecciones porque no comprenden completamente los conceptos de álgebra que se enseñaron en el año anterior. ¿Cuál sería el mejor enfoque para el señor Vega que debe darle esa situación? Opción A, continuar con las lecciones de geometría y esperar que los estudiantes se pongan al día por su cuenta. Yo voy a seguir con mi clase y ellos que me caigan atrás. Opción B, pasar rápidamente por los conceptos de álgebra antes de cada lección de geometría. Opción C, dedicar algunas lecciones a revisar y reforzar los conceptos de álgebra que son necesarios para entender la geometría. Y opción D, pedir a los estudiantes que estudien álgebra por su cuenta en su casa. Mire, yo descarto la opción A y la opción D. Yo me quedo entre la B y la C. Y me voy a quedar con la D, con la C, perdón, por lo siguiente. Porque repasar rápidamente esos conceptos de álgebra antes de cada clase o antes de cada lección quizás no sea la mejor estrategia o el mejor enfoque. Lo bueno sería dedicar algunas lecciones, algunas lecciones, no todas, a revisar y reforzar esos conceptos de álgebra que son necesarios para entender la geometría. Entonces, luego que ya tú tengas esos conceptos de álgebra aprendidos, que tú sabes que tus estudiantes se lo saben bien, lo dominan bien, lo comprenden bien, entonces vamos a continuar con geometría. Es como ir dando mi clase de geometría en algunas clases a la semana, pues tomar un momento para dar algunas clases de álgebra importantes para entender los temas de geometría que yo estoy impartiendo. O sea, esta es la opción correcta en este caso. Vamos a continuar, señores, con la número, tenemos aquí la número 10, que es la última ya. Dice aquí, la señora Fernández, profesora de inglés de secundaria, está enseñando una unidad sobre poesía y se da cuenta que algunos estudiantes no entienden los conceptos básicos de análisis literarios que se enseñaron en años anteriores. ¿Cuál de las siguientes acciones debería tomar la señora Fernández? Opción A, ignorar el problema y seguir las lecciones de poesía. Opción B, castigar a los estudiantes que no, por no recordar los conceptos de años anteriores. Opción C, repasar los conceptos de análisis literario durante unas pocas lecciones antes de proceder con la poesía. Y la opción D, dice, hacer pruebas sorpresa para motivar a los estudiantes a estudiar análisis literario por su cuenta. Señores, yo me quedo con la opción C. Ese es igual que el caso anterior, prácticamente lo más correcto, la estrategia más idónea a esta situación es repasar los conceptos de análisis literario durante unas pocas horas de clase o lecciones antes de proceder con lo que es la poesía en ese sentido. Entonces, nada, señores, este es el material. Nosotros solamente hemos hecho 10 casos. Queremos conocer su opinión. ¿Qué tal le parece este material? Que, como lo ven, para nosotros, pues, continuar, pues, creando material de este tipo que le sirva para el concurso de oposición. Crearlo también más ajustado a lo que es la situación de aula, a lo que es los conocimientos curriculares que nosotros manejamos. Crearlo para diferentes áreas, también lengua española, ciencias sociales, matemáticas, etc. No dejan saber en los comentarios qué les parece. No olviden compartir y suscribirse al canal, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y nos motiva a seguir trabajando todo esto que hacemos. Nos vemos en un próximo video.